En esta oportunidad quisiera informarles que el Colegio de Ingenieros Agrónomos se encuentra en un proceso de reingeniería, cambio de estructura, cambio de imagen y cambio cultural en el ámbito de nuestra profesión. Este proceso se está realizando gracias al esfuerzo desinteresado de un grupo agrónomo especialista. Estos cambios son para estar a la altura de los tiempos. A través de los años nuestro colegio cayó en un ciclo vicioso donde se perdió la identidad, el sentido de pertenencia y participación y por lo tanto de baja representatividad. Las razones pueden ser múltiples y no vale la pena mencionar. Estos cambios son para estar a la altura de los tiempos. Nosotros estamos preocupados de generar valor en el presente mirando hacia el futuro. Como primer punto nosotros quisimos analizar la definición del rol del ingeniero agrónomo sabiendo que es una profesión muy variada y dispersa. Como segundo punto debíamos definir la visión, la misión, los principios y valores que el colegio promueve. Hemos querido recuperar los principios y valores que nos debe conducir en nuestro quehacer diario dando énfasis a la ética, a la convivencia profesional, al mejoramiento continuo, a la responsabilidad social y por sobre todas las cosas la sustentabilidad de las actividades que desarrollamos. Es clave para nosotros aumentar el número de socios de manera tal de aumentar la representatividad frente a la sociedad, a las instituciones y a las empresas. Hemos desarrollado y creado numerosas comisiones las cuales tienen como misión generar una postura profesional del ingeniero frente a diversos temas relativos al agro. El desarrollo de un registro nacional de agrónomos inexistente en la actualidad es fundamental para perseguir falsos profesionales. Debemos generar evaluaciones continuas con respecto a la situación de la profesión. Hago especial mención a la cesantía, al nivel de salario y otros aspectos. A su vez el colegio debe participar y opinar en la formación de los futuros profesionales y no solamente me refiero al pregrado sino que también a los programas de mejoramiento continuo como diplomados y otras actividades que ayudan a la reconversión de los agrónomos. La acreditación de especialidades es un tema fundamental para poder evitar el autonombramiento de expertos. Finalmente lo que se busca es mejorar el posicionamiento del ingeniero agrónomo en nuestra sociedad, lo que conlleva a más empleos y mejores salarios. Ojalá todos los agrónomos se informen y se alineen y nos colaboren en los objetivos planteados. Necesitamos del apoyo de todos y de cada uno de ustedes. Los invito a colegiarse, a participar y a formar este nuevo colegio. Muchas gracias. Gracias.